El año pasado OnePlus la lió parda con la actualización Android 12 en el OnePlus 8T Ya recordaréis que fallos de rendimiento, fallos de batería, problemas con las traducciones, un auténtico desastre Pero este año con Android 13 parece ser que han aprendido a la lección Ya tenemos la versión final en el OnePlus 8T y te voy a comentar las novedades El rendimiento a la batería y sobre todo dos formas de actualizar si aún no la tienes Quédate porque yo sé que muchos de vosotros tenéis este teléfono y te va a resultar útil Pues que tal estáis de todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Android 13, OnePlus 8T, teléfono emblemático que muchos de vosotros sé que tenéis Y esta review o este análisis tenéis que darle las gracias a mi novia que es quien tiene el OnePlus 8T actualmente Y ha probado Android 13 En la descripción te voy a dejar su canal que acaba de empezar de Shorts, aunque no sé si subiera algo más Donde hace contenido de diseño 2D, 3D y demás Dale un apoyo porque os ha analizado Android 13 para vosotros Y os voy a contar las novedades, cambios y demás gracias a eso Lo primero, la interfaz, pues hay bastantes cambios Y ya estaréis viendo que esto es igual a lo que ya teníamos en Oppo con ColorOS 13 Lo que tenemos en Realme con Android 13, etc Este nuevo diseño, Ocomorphic Design, es el protagonista y la verdad que mola mucho Tenemos un diseño, ya sabéis, inspirado en el agua Y esto se traduce en que es más minimalista, más redondeado Pero sobre todo mucho más refinado, es una interfaz que nos gusta Que ya lo vimos con el OnePlus 9 con Android 13 Que por cierto, te dejo el vídeo por aquí, por si le quieres echar un vistazo Y en general me gustan mucho, mejores animaciones, etc, etc Luego tenemos apartados visuales que me han encantado Novedades, mejor dicho, como por ejemplo El fondo de pantalla tan famoso de la Flor Que cambia de color y de tamaño según usamos el teléfono Un nuevo widget con los usos horarios Y tenemos algo muy chulo en la pantalla de bloqueo En el Always on Display, que es la colaboración con Spotify Para poder manejarle directamente la música sin desbloquear el teléfono La verdad que me ha gustado muchísimo Y al hilo de esto tenemos un widget en la barra de notificaciones Un cuadradito donde se nos muestra la reproducción de música Me ha parecido súper útil porque no estorba Nos da mucha información y podemos manejar la música de un modo muy, muy sencillo Todo esto bajo el paraguas de lo que le han llamado Quantum Animation Engine 4.0 Se supone que es un motor de animación mucho más mejorado Y la verdad que se nota Y debo decir que incluso parece que ha mejorado el motor de vibración Ya me he pasado con el OnePlus 9 Así que la verdad que mola y muy, muy atractivo Y por otro lado tenemos las famosas carpetas expandibles Que me encantan, que podemos ampliarlas Podemos clicar en los iconos sin abrirlas Que me resulta muy útil para ahorrar espacio y meter muchos iconos En general la interfaz me gusta mucho más Y sobre todo no tenemos problemas de bugs, de ralentización No tenemos problemas de traducciones Está todo donde debería estar Y salvo algo que yo no haya visto Mucho mejor que con Android 12, de verdad Todo esto está muy bien Pero ¿qué pasa con el rendimiento y qué pasa con la autonomía? Pues a ver, en el rendimiento tenemos dos novedades Que han incluido también la gente de Realme y Oppo Pero que en OnePlus está Tenemos Dynamic Computing Engine in Hyperboost GPA 4.0 Son dos tecnologías enfocadas a mejorar el rendimiento La estabilidad y sobre todo el consumo de batería del sistema Es decir, cuando estemos manejando la interfaz normal Y también cuando estemos jugando Los fotogramas serán más estable El consumo de la batería teóricamente será menor, etc Sí que es verdad que se nota que el rendimiento En tareas del día a día y en la interfaz va de lujo Muy suave, muy fluido Y joder, es que es un ejemplo de que un teléfono Que tiene ya bastante tiempo en el mercado Se le puede dar una segunda vida con buen software Y esto de verdad que lo agradezco La liaron par del año pasado Pero por suerte Con todas las críticas que pueda tener OxygenOS 13 Lo han mejorado y no tenemos el caos del año pasado ¿Y qué ha pasado con la batería? Estaréis preguntando Pues a ver, no te puedo hablar desde mi experiencia personal Porque yo no lo he probado Pero según mi novia La batería le ha durado lo mismo ¿Vale? Bien es cierto que no es muy heavy user ¿Vale? No es una usuaria súper súper intensiva Pero para lo que ella utiliza no ha notado un empeoramiento No ha notado ningún problema No ha notado nada de calentamiento Así que yo diría que la batería no ha sufrido cambios De todas formas Debo decir Espérate que lo cojo En el OnePlus 9 que tengo aquí He sufrido una clara caída de la autonomía Y realmente con la versión final Porque probé la beta Y no había problemas Pero con la versión final Sobre todo con una segunda actualización Ha bajado bastante la autonomía He estado en Madrid hace poco No sé si habréis visto el vídeo del evento de YouTube Echadle un vistazo Y he tenido problemas de autonomía Me ha durado bastante poco Incluso no me cargaba el teléfono Ya os contaré esto en un short Con calma Tuve que reiniciarlo y demás Sin problemas Pero ojito Así que cuéntame Si en tu OnePlus 8T Ha habido algún problema de autonomía Porque esto es importante A veces los fabricantes Con nuevas actualizaciones Te cortan la autonomía Y te fastidian la vida útil Así que bueno Dime tu experiencia Y por cierto Te voy a enseñar a instalar Oxygen OS Venga La versión 13 Y es que a ver Es muy sencillo instalar Android 13 en el OnePlus 8T Tienes dos maneras La primera evidentemente Esperar la actualización vía OTA Que te llegue la notificación Actualizas y ya está Si no te quieres complicar la vida Si no te llega la notificación Compruébalo los ajustes Te vas a ajustes del sistema Información del dispositivo Ya lo sabes Y refrescas para visitar la actualización Pero si no quieres esperar Te puedes descargar la aplicación Oxygen Updater Que ya te lo hablé en un vídeo hace ya tiempo Donde te saltan las actualizaciones Justo cuando OnePlus la libera Con lo cual te descargas el paquete Te vas a ajustes Le instalas el paquete Como te dice la aplicación Y ya está No tiene mucha complicación No me voy a parar Porque todo te lo explica la aplicación De una manera muy sencilla Pero debería estar llegando ya Cuéntame tu experiencia Cuéntame que te ha parecido Y sobre todo Pues cuéntame que mejorarías Etcétera, etcétera No te olvides de suscribirme De suscribirte Mejor dicho Nos vemos en el próximo vídeo Mírate aquí más vídeos de OnePlus Que son muy interesantes Y nos vemos en la próxima ¡Chao!